jairo comenta saludos amigos de jairo comenta jairo jairo vaes con ustedes como siempre para traerte las informaciones las noticias picantes tanto a nivel local como internacional invito a todos a que se suscriban activen la campana de notificaciones comenta dale dale a me gusta y comparte el contenido para que nos ayudes con el posicionamiento de nuestro canal señores muchas cosas pasando muchas cosas efectuándose no sé si usted recuerda que recientemente se le hizo una entrevista a el alfa donde le preguntaban por jailín por jailín y por ciertas cosas del caso de cachis y y escuché lo que él dijo escucha lo que él dijo qué opina de ella ya que él fue quien le dio su primera oportunidad y sobre el caso de tecachis en república dominicana ningún tipo de contacto nunca 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 y cuando la puso en un vídeo y hablaba con otra persona me gusta ella como artista tremenda artista dominicana pero nunca tenía contacto con ella nunca en mi vida he hablado con ella y en este caso de tecachis que tú opinas en la mano de dios que dios sea el juez y que todo salga bien y como se sienta feliz la república dominicana ahí usted vieron el hijo no yo no tengo ningún tipo de no he tenido ningún tipo de vínculo ningún tipo de cosas de roces y yo lo que quiero que el alfa el alfa simplemente quería desligarse de ciertas cosas de ciertas que está pasando todo el mundo está viendo que ha habido una negatividad en torno a jailín y yo lo que quiero que él simplemente lo que se despegó del lado se quitó todo eso del lado como rey y miles pero ellos si habían hablado vía 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 instagram ella había salido en un vídeo de él también entonces vamos a ver lo que ellos hablaron ese día en el instagram vamos a ver vamos a ver dale ya si no hay armonía aplíquela a usted demuestre que ya usted es una mujer hecha y derecha madura conmigo el que venga y quiera decir el que no de usted complácala donde dios va a ver donde usted es grande lo que usted tiene en su corazón mire todo lo que está logrado número uno del país con una ya de la carrera más linda sigue aplicándola llene su corazón de amor cuando usted llegue porque están peleando porque por un camerino denme en el chiquito claro porque lo importante es romper no 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 di que espacio que un camerino le va a quitar su personalidad o su forma de ser eso no es nada dígalo usted así se siente denme en el camerino el chiquindolo no importa usted no llegó en un avión coño de 70 mil dólares que hay que darle pavos oh tú estás loco oh en todo en el resto ahí usted pudieron ver ellos hablaban esa vez sobre el tema de Jailene y la perversa que tuvieron una situación por un camerino por un supuesto camerino pero vuelvo y digo a mí a mi entender el alfa simplemente cuando dijo lo que dijo es lo que bueno espérate papá 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 no quitamos del lado nos quitamos del lado de ahí simple y llanamente no no se perdió de que guapa al fondo no simplemente y dijo espérate yo no he tenido ningún tipo de vínculo, ni nada, ni esto ni por aquí, ni por allá y eso no está mal, y eso no está mal señores, eso no está mal porque él está en todo su derecho de despegarse de eso pero, hay que recordar que Tecach en su momento quizás por eso se desliga, le dijo esto vamos a ver no sé si esto es mala palabra tú sabes que es un lambón el lambón, el tremendo lambón tú le estás diciendo lambón al alfa yo ni lo conozco, es un artista así mira, ¿quién tiene carrera así? yo o el alfa el alfa está aquí, él está aquí usted está bien, básicamente él minimizó, le llamó lambón al alfa en ese tiempo y ciertamente, ciertamente quizás el alfa lo que no quiere es que esa negatividad, que esa cosa, se le caiga se le carguen encima por eso quizás él se despega él se espérate, no, no, no no quiero verme verme vinculado no quiero verme ningún tipo de situación mejor me despego creo que es lo mejor ¿me entiendes? creo que es lo mejor de cierta manera no, no, no no meterse tan a fondo no digas que que tú que esto él hizo él hizo lo lo apropiado quizás él no manejó él debió decir no, espérate eso es por esto quizás él no manejó ciertas cosas porque si él hubiera dicho no, eso yo no tenía ningún tipo de contacto personal con ella que ahí fue yo creo que el fallo yo no tenía ningún tipo personal con él ahí para mí fue el fallo de él porque si claro pues si él dice otra cosa quizás tú sabes otra otra fuera de la historia pero al final al final todo está ahí ya la justa está echada vamos a ver qué se da vamos a ver qué pasa déjame ver esto algo que que aconteció y es que luego de eso él aclaró te cache él aclaró en una entrevista en a los focos déjame ver dale aquí yo no sé el español muy bien lo sé cuando hice esa entrevista lo sé mejor entendió entendió lo que ok pero honestamente como te digo cuando yo estaba en house arrest el 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 me llamo pida de veces me hasta grabó un video me lo mandó dice nomás grabar tu parte en tu casa y después lo bajamos cuando yo te digo que él me llamaba como 6-7 veces al día no puedes decir yo respeto su ética de trabajo como es muy persistente él es muy tú sabes trabajador pues entiendo de su artístico porque lo estaba haciendo no hay problema con eso el problema que yo tuve es que él fue al internet y decir oh yo no voy ensuciar ni sé de cuántos años de carrera ensuciar mi nombre trabajar con esta persona y yo nomás me senté y dije wow tú me estabas llamando a mí 7 veces al día y yo te estaba diciendo papi no tengo tiempo ahorita porque ya hice le di la palabra a la compañía mía que iba a sacar el disco americano ok y él me estaba llamando llamando hasta si lo tengo en una entrevista que hice con univision hasta enseñe la llamada los textos tú sabes y nunca le respondí porque no tenía tiempo y me daba lástima decirle papi no tengo tiempo no quería tú sabes quemar ese puente y como te digo él nomás no sé si alguien le dijo algo o él pensó que le estaba haciendo la vuelta o como lo estaba tratando de pero no tenía tiempo y después y él hizo eso y yo dije papi eso no puedo respetar porque la llamada y los textos y todo eso lo tengo aquí pero tú dijiste ahorita que tú no eres rencoroso si se da la oportunidad de grabar si claro lo harías si porque como te dije la música es la música es negocio no tenemos que ser a mitad yo grabo una canción tú graba una canción yo hago millones de dólares tú haces millones de dólares tú cuidas a tu familia yo cuido a mi familia aquí no da mitad es bien ahí usted pudo ver básicamente por ahí fue que vino el asunto y quizás por eso él no quiere verse vinculado él no quiso verse quizás en ningún tipo de controversia ninguna vaina y dijo lo que dijo y ya ustedes saben cómo le cayeron esa la 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 chivirica a él señores se lo comieron con yuca le dijeron de todo le dijeron pero hasta de qué se iba a ir le dijeron realmente y ahí que le digo el alfa es lo que quizás no supo manejarse no supo expresarse quizás de la manera que él quería y por eso es que vienen y le cayeron tú esta gente sí mañor se lo comían con yuca guineitos y espagueti pero sí pero sí él está claro es decir él está claro y al final al final ya ahí las cosas se salieron de control pero imagínense qué se puede hacer qué se puede hacer nada vamos a ver qué pasa vamos a ver qué sigue pasando en este caso señores pero señores se comen con yuca al alfa el jefe por hablar de Jailín y de Tecachi hey ustedes están viejitos por hablar de Jailín y de Tecachi se lo comieron con yuca comenta ahí debajo bye bye Jailín 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 Jailín